Cordial saludo para todos a la séptima semana internacional de ciencia, tecnología e innovación. En el día de hoy voy a hacer una ponencia sobre el modelo de dinámica de sistemas para la configuración de sistemas logísticos para la exportación de carne bovina. El grupo de investigación está conformado por Xiomara Andrea Espinosa, Eric Díaz y Dermúdez, Juan Camilo Borges y quien les habla, Oscar Eduardo Sarmiento. Yo soy el líder del proyecto y este grupo se ha conformado por investigadores del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y del Centro de Desarrollo Empresarial de Soacha. Y dentro de ese proyecto encontramos que en la justificación y la globalización es un proceso que está dando a nivel mundial desde hace varios años. Y los productos cárnicos que están en parte de Colombia ha tenido un reto importante porque ha tenido problemas en temas de vacunación y brotes con la fiebre aptosa, que es una enfermedad endémica de esta región y por ende hemos tenido cerradas las fronteras para poder exportar ese tipo de productos. Ahora, desde el año 2018 tenemos una condicionante de aptosa libre pero con vacuna. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hemos llevado una certificación que nos permite exportar ese tipo de productos, ya sea en canal o en pie, pero pues con la condición de que sean vacunados los animales y se haga un control estricto de ellos. Bueno, dentro de este proceso pues uno de los mercados más importantes es el mercado de Estados Unidos. Por eso, debido a que este país consume demasiado el producto cárnico, a su cultura y a sus costumbres debemos este gran consumo. Y nosotros somos uno de los principales aliados estratégicos de este país y por ende a través de los diferentes tratados de libre comercio que se están dando, podemos observar que este producto hace parte de esa negociación. Por ende, es una importante oportunidad que se tiene al momento de hacer esa investigación. Dentro de nuestro objetivo general, tenemos que diseñar un modelo dinámico de sistemas para la toma de decisiones en el sector de carne oina que facilite la implementación de los criterios de inocuidad para exportar a Estados Unidos. Nuestros objetivos específicos tienen que ver con descubrir los actores y elementos relevantes en la cadena de suministro del sector cárnico con exportación a Estados Unidos, así como sus relaciones y comportamientos. El segundo es identificar los criterios claves para la implementación de la ley de inocuidad. El cuarto es construir un modelo dinámico de sistemas para representar la situación actual y las posibles intervenciones. Y el cuarto es evaluar el modelo a partir de la simulación, pruebas y análisis de sensibilidad, identificar las políticas de intervención y comportamiento del sistema. Pues dentro de lo que se analizó al momento de la formulación del proyecto, pues uno de los grandes problemas que podamos tener son de las normas fitosanitarias y sanitarias al momento de exportar esta carne a los Estados Unidos. Y por ende, el tema de inocuidad es fundamental, ya que estamos haciendo procesos de exportación a otros países, pero no hemos logrado cumplir este tema en el mercado norteamericano. La metodología que nosotros estamos implementando es un modelo de variables en la cual nosotros vamos a determinar cuál es el comportamiento de estas variables para poder exportar a los Estados Unidos. Es una investigación aplicada y está debida en tres etapas. La primera etapa, se realiza un estudio descriptivo del escenario del modelo, en el cual vamos a buscar unas bases literarias y a hacer una recopilación de las experiencias del sector relacionadas con la cadena de suministro. Como segundo paso, se construye un modelo de los mismos sistemas haciendo usos de herramientas tecnológicas para simulación como Excel y un software especial que es Bensi. El tercero es valorar los resultados, extraer las conclusiones y hacer la validación con el sector productivo, que es muy importante en este tipo de procesos. Dentro del desarrollo de la investigación y desarrollando la primera etapa, observamos que el sector cárnico en Colombia, en comparación con otros países de Sudamérica y los demás continentes, pues tiene un comportamiento bastante parecido. Entonces, aquí en esta primera barra, podemos observar los índices de natalidad. En el segundo bloque encontramos el peso al momento del sacrificio, podemos observar que el de Colombia es un poco más bajo que el resto de los productores que estamos comparando. En la edad de sacrificio, Colombia es uno de los países que más se demoran a hacer procesos de sacrificio debido a que los procesos son deficientes al momento de la producción. Por ende, nos demoramos más tiempo en sacrificar los animales. Para ello, necesitamos contar con unos indicadores de peso que no los dan en el corto tiempo, sino que se demoran más en comparación a los demás países. El rendimiento en canal, pues es uno de los más bajos a pesar de los procedimientos que se hacen, pero pues él tiene que ver también con la edad de sacrificio y la tasa de exportación, pues es una de las más bajas en comparación a las de los demás países. Otro resultado es la exportación de carne que nosotros estamos haciendo en este momento, que como ustedes observan en la tabla, en el año 2011 y 2012, pues nuestro principal socio comercial fue Venezuela y a partir de las discusiones que se dieron con este país, pues se pararon las exportaciones. Otro de los países con el que hemos venido teniendo relaciones de compra de carne es con Rusia, las antillas holandesas, Hong Kong y con el Líbano empezamos a hacer procesos en el 2016 y con Jordania en el 2015. Entonces nosotros tenemos una gran potencial en temas de producción de carne que lo estamos desperdiciando debido al no cumplimiento de los factores de calidad en temas de inocuidad. Acá en el origen de las exportaciones, pues tenemos que Córdoba es uno de los departamentos más importantes que nos ha previsto de más de 33.787 toneladas, seguido Santander, Atlántico, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cález. Entonces vemos que la producción ha sido constante durante los últimos siete años y que esto, pues ha llevado a tener una capacidad exportadora considerable. Ahora, dentro del análisis que se hizo al proceso de producción, tenemos que la cría y la comercialización en pie es bastante deficiente en nuestro país. No tenemos unas condiciones adecuadas que permitan aprovechar al máximo esta producción. En los centros de sacrificio o de beneficio, pues no hay un control ni una trazabilidad clara de dónde proviene el animal, cuáles son las condiciones sanitarias, incluida vacunación y demás que tiene el mismo. y ahí empiezan a hacer un proceso de validación y es donde definen qué tipo de fin o qué destino va a tener esta carne. Va a tener el consumo humano, va a ser para consumo industrial o va a disponerse en otro lugar. La transformación, pues sea una vez que el animal es sacrificado y llevado a los centros de congelamiento o a los cuartos fríos. Ahí se hacen los procesos de maduración, pero pues los que tenemos actualmente son demasiado básicos y nos llevan a tener problemas al momento de la comercialización. Y una vez empieza la comercialización, pues se le entrega a un tercero, que ese tercero, pues manipula las cargas de acuerdo a sus condiciones, que muchas veces no son actas o no cumplen con los estándares establecidos. Dentro de los resultados, pues también destacamos los entes que regulan el mercado de Estados Unidos en temas sanitarios y fitosanitarios, que son los que garantizan la inocuidad del producto al momento de arribar allá. Resulta que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, el FSIS, que son entidades del Departamento de Agricultura, certifican la producción de carne no desde el productor, o sea, no desde el centro de beneficio, sino a nivel del país. Y eso ha sido una de las grandes desventajas que hemos tenido para exportar carne, porque el país hasta el momento no cuenta con ese certificado de exportación. En Colombia, los entes que regulan este sistema está, por un lado, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, y por el otro lado está el INVIMA, que son los entes reguladores para el proceso en pie, que es el ICA, y el INVIMA, ya una vez transformada la carne, o estando en su estado canal. Dentro de este proceso, pues nosotros, una vez obtuvimos esos resultados, se hizo una alianza con el Fondo General del Tolima, para validar los resultados que hemos tenido en ese momento. Esa alianza se realizó a través de una validación de los estados y de los determinantes que se mencionaba anteriormente. Para ello, entonces nosotros, a partir de este diagnóstico, planteamos una herramienta a través de una dashboard en Excel, que le permite a los pequeños ganaderos tener la capacidad de hacer análisis que lleve a diagnosticar su estado actual, teniendo en cuenta las buenas prácticas ganaderas, que son un factor determinante o establecido por el Instituto Colombiano y Agropecuario ICA. Estas están basadas en 14 premisas que están dadas desde la crianza hasta las condiciones de transporte. Las buenas prácticas ganaderas son fundamentales para tener producto final de calidad. Resulta que si una empresa o una finca, como la queramos determinar, llega a tener alguna enfermedad que es regulada, puede llegar unas condiciones que no favorecen el animal al finalizar el proceso de beneficio. Por ende, es importante que todos los actores estén de acuerdo en un proceso de trazabilidad que actualmente no se lleva. y una de las herramientas pues es esta dashboard que les permite a los ganaderos iniciar con procesos de mejora continua a partir de una autoevaluación que la hacen a través de esta herramienta. Esta herramienta se le está haciendo la transferencia al fondo para que el fondo la pueda distribuir dentro de sus usuarios y con ello puedan garantizar un proceso de producción más adecuada y puedan brindarle al mercado productos de mejor calidad. Ya para concluir, como hemos venido indicando, las buenas prácticas ganaderas son unos lineamientos que se implementan o están dando a la Obrera LICA y fomentados por FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos, en los cuales se incentiva a los pequeños y medianos productores a implementarlas. éstas les permitirán generar mayores ganancias y productos finales de mejor calidad. Otro de los hechos que tenemos nosotros y digamos que detectados es que las exportaciones requieren mayor inversión que la producción nacional. Por ende, los frigoríficos o los centros de beneficio deben empezar o deben planear esos procesos de inversión que les permita alcanzar ese grado de experticia para poder exportar. Todos los actores personal, empresas, transportadores y demás que hacen parte de la cadena de distribución requieren una capacitación en el manejo del elemento, del animal o del producto final que ya tengan en su manipulación que les evitará pérdidas en el tema de la producción debido a que una mala manipulación del animal puede llevar a la pérdida total de esa red y por ende es una pérdida para el productor. Y por último nosotros inferimos que es necesario que los procesos de actualización tecnológica se den en ese sector porque está muy atrasado. Nos llevan un proceso de trazabilidad necesario que permita determinar cuáles son los procesos que están generando esos cuellos de botella y esas pequeñas o grandes diferencias en temas de la producción. Agradecemos el poder participar en este evento y deseamos que sea de su agrado. Muchas gracias.